Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo una lectura que me han pedido algunos de mis clientes y algunos de mis seguidores y bueno lo pensé bastante y lo voy a hacer porque bueno ustedes me han dado un cariño muy grande y mucho apoyo. En este día les traigo la lectura para la querida actriz Naya Rivera. Lamentablemente bueno como el mundo sabe ella falleció y falleció en unas circunstancias bastante dudosas, bastante extrañas que bueno hay muchas cosas que no le han quedado claro a muchas personas y bueno precisamente por eso estoy decidiendo hacerle lectura para complacer a mis fans y a las personas que me han escrito que han sido bastantes. Así que bueno lo primero que quiero decir es que estoy haciendo esta lectura con mucho respeto como siempre me manejo en mis canales y en todo lo que hago de mi trabajo. Así que bueno vamos a empezar. Esta lectura no solamente es de café sino viene siendo como una evidencia canalización para que mis espíritus me digan y me enseñen más o menos qué pasó. Yo ya he venido teniendo como algunas visiones de todo lo que a ella la rondó en sus últimos días y a lo largo de su vida. Entonces vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme todo lo que rondó a esta mujer y todo lo que se tenga que saber con respecto a su vida y a su fallecimiento y a las últimas horas de vida que ella tuvo. Amén, amén, amén. Bueno antes de empezar con la taza yo voy a estar empezando diciendo todo lo que estoy percibiendo y todo lo que he percibido a través de una canalización y a través de mi evidencia. Lo primero que yo percibí de ella es que era una persona sumamente alegre, una persona que amaba la vida, una persona con muchos planes y con muchos proyectos que se quedaron lamentablemente en el olvido. Sí me dicen mis espíritus que ella no fue nunca feliz en el amor por lo menos, o sea tuvo muchos éxitos en todo lo que tuvo que ver su fama, pero no fue ella nunca feliz en su plano personal. Es como que cada vez que pensaba que la felicidad le iba a llegar algo se le arrebataba o descubría que las personas con las cuales ella se inmiscuía no eran lo que le decían, lo que aparentaba y lo que le ofrecían. Había un dolor y una profunda tristeza en su alma y en su corazón. Me hablan también mis queridos espíritus de que ella como en el año antes de ella fallecer, ella tuvo en un periodo más o menos como de un año, de dos años a un año, más o menos como en ese rango, tuvo como algún tipo como de situación con un hombre de poder y no era el papá de su hijo, no era el papá del bebé, o sea que ella dejó en este mundo lamentablemente en orfandad. Era un hombre como de mucho poder que estaba ligado a todo lo que tenía que ver ese mundo, o sea de Hollywood, de los artistas y era más o menos como un productor o un artista o una persona bien alta, o sea un ejecutivo bastante alto que manejaba como contratos. Realmente yo no lo veo como tanto como artista, le veo como una carrera como un poco frustrada en ese ámbito y realmente se decidió ir por todo lo que es la producción, el manejamiento de estrellas y un alto productor. Eso es lo que me están enseñando. Ella como que se ligó con esta persona, pero esta persona lamentablemente según lo que me enseñan mis espíritus tenía el alma muy oscura y no le decía para nada la verdad. De hecho, o sea, yo veo que esta persona se obsesionó con ella y aparte de todo esto la quería obligar y la quería controlar a que él hiciera lo que él quisiera y manejarla a su antojo. Ella tenía una personalidad bastante fuerte, pero realmente esta persona le prometió muchas cosas que no llegó a cumplir. De hecho, en los últimos meses y semanas, o sea, de su vida, lo que mis espíritus me están enseñando es que ella tuvo muchas discusiones con esta persona porque esta persona la quería controlar a su antojo. De hecho, la manipulaba. Y yo les voy a decir una cosa. Todas las autoridades, o sea, están diciendo que esto fue un accidente, pero esto no fue un accidente. Es lo que mis espíritus me están enseñando. De hecho, me dicen que hay varias personas como involucradas. No solamente este hombre de poder, que es el primero que estoy viendo, que es una persona que tiene los ojos claros, entre azules y verdes, pero más tirando como verdes y amarillos. Pero es como una liga de color y es una persona que está ligada a todo lo que es la élite. O sea, a todo lo que son estos, este tipo como, no es una religión, es como un grupo de las personas que hacen cosas espirituales, pero muy oscuras para tener fama, dinero, poder. Y esta persona realmente tuvo que ver, o sea, lamentablemente en esta situación. Otra cosa que mis espíritus me están enseñando es que ella estaba siendo como perseguida, como que le seguían los pasos ya en sus últimos más o menos como seis meses de vida. Ese día ella tuvo una discusión con un hombre y es el mismo hombre del que yo le estoy hablando. Y ese hombre realmente, o sea, es como que le amenazó de que ella tenía que hacer algo que ella no quería. Entonces, ella no se dejaba de nadie. Ella tenía una personalidad sumamente fuerte, una personalidad, o sea, que nadie a ella la mandaba y más o menos por ahí vino la cosa. De hecho, conectándome con los últimos momentos de vida de ella, yo veo que a ella debajo del agua había como si fuera una persona que estaba como vestida completamente de negro, como en un traje de esos especiales que son como para bucear. Estoy viendo la textura y la estoy sintiendo. No sé si ustedes están viendo el movimiento que yo estoy haciendo en mis dedos porque yo tengo los ojos cerrados ahora para poder canalizar y poder tener más conexión con todo lo que mis espíritus me están enseñando. Entonces, estoy sintiendo la textura y viene siendo como una textura de esas de goma, de esos pantalones y de esos trajes que utilizan los buzos y era color negro. Y yo sí veo que ella primero es como que le agarraron un pie y luego, o sea, como que no la soltaron y le amarraron como algo alrededor para que ella no pudiera salir. Estoy viendo que en ese momento cuando ella sintió eso, ella empezó a gritar, pero evidentemente que nadie la iba a oír porque en ese lugar no había muchas personas y pudo agarrar a su bebé y subir al bebé al barco. Entonces, realmente no se pudo ya soltar porque, bueno, lo que hicieron fue algo como muy bien hecho porque específicamente era como para eso porque ella había amenazado o había pensado en reportar lo que esta persona le estaba haciendo. Junto con esta situación que mis espíritus me están enseñando, había una mujer muy también poderosa que estaba envuelta con este hombre. Es muy posible que este hombre estuviera casado y esa esposa de ese caballero que yo les estoy describiendo, o sea, era como que le dijo que tenía que terminar con ese problema porque eso se iba a enterar. Así que no hubo aquí como nada como de culpa de ella. Esto fue realmente, según lo que mis espíritus me están diciendo, como si fuera una venganza o mejor dicho también un sacrificio porque aparte de todo esto, ella había dicho que ella iba como a denunciar pero no le dio el tiempo y yo les voy a decir una cosa que la policía está diciendo que todo esto fue un accidente, pero honestamente con el tiempo ellos van a averiguar, van a encontrar llamadas y van a encontrar muchas pistas en el teléfono de ella y alguien va a caer. O sea, ustedes van a ver a una persona bien famosa que realmente no está tanto en el ojo del público, de las cámaras ni de todo lo que tiene que ver, o sea, como fama, sino como en algo oculto. Entonces, o sea, viene siendo como un productor, como una persona como del medio, pero al mismo tiempo no una persona que sale tanto en las cámaras. Y bueno, aparte de todo esto, les diría que la última visión que mis espíritus me están enseñando es que lamentablemente ella luchó contra todas sus fuerzas. Ella le decía a su niño que no no se moviera de ahí, que alguien iba a venir por ellos y entonces ahí lamentablemente, o sea, ya ella no pudo como resistir más y entonces pasó lo que pasó. Ella luchó hasta el último momento de su vida por mantenerse como a flote, pero no pudo. Entonces, esto es lo que mis espíritus me dicen con canalización, con mi evidencia, ¿ok? Les pido disculpas a todos los fans de ella, les pido disculpas a todas las personas que se sientan tocados por todo lo que mis espíritus me acaban de decir y me acaban de enseñar, pero esto es lo que ellos me están diciendo. Así que bueno, vamos a pasar ahora con la tacita que bueno, ya la tengo aquí preparada desde antes de empezar la canalización para ver que mis espíritus me dicen. De hecho, también, o sea, la estoy sintiendo completamente como sin fuerzas, como si se le quemara a ella toda la glucosa que ella tenía en el cuerpo por el esfuerzo y por todo lo que luchó para ella mantenerse a flote. Otra cosita que mis espíritus me dicen que en el lugar en donde pasó es como que a ella la movieron. O sea, ya cuando ella lamentablemente falleció, la persona que estaba debajo del agua, que fue quien cometió esto, la movió para otro lugar. Así que esto fue realmente lo que mis espíritus me están diciendo que pasó. De hecho, es muy posible que en el momento que ella apareció ya con lo que la agarraron, o sea, para que ella no volviera a salir, o sea, lo desataron para que no encontraran ningunos, ningún rastro, o sea, de eso. Y ahí fue en el momento que ella emergió y por eso las autoridades encontraron su cuerpo flotando. Por eso no la encontraban como en ninguna parte durante, o sea, los días de búsqueda. Bueno, vamos a empezar de nuevo, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, devélenme todo lo que pasó en la vida y en los últimos momentos de vida de esta mujer. Amén, amén, amén. Bueno, lo primero que yo estoy viendo es, la tasa me está confirmando precisamente lo que ellos me enseñaron por videncia. Aquí yo estoy viendo que definitivamente esto no fue un accidente. Ella tenía como sus días contados porque esto tenía ya tiempo de haberse planificado. Este hombre de poder, que lo estoy viendo como un hombre blanco, un hombre que ella quiso mucho y le creyó muchas promesas que le hizo, ya tenía como sus días contados. Realmente no me acuerdo muy bien de todo lo que les dije en la evidencia porque, bueno, cuando yo empiezo a ver cosas, realmente yo empiezo a decir cosas que ellos me están enseñando. Y, o sea, a veces, o sea, no puedo estar recordándome de todo lo que digo, pero realmente también pudo haber sido esto y hay muchas posibilidades de que estas personas que están en la élite, que no les voy a mencionar, o sea, el nombre que empiezan con la I latina, estuvieran, o sea, ligados con todo este tipo de cosas y ellos hacen sacrificios humanos. O sea, que esto fue también todo lo que tiene que ver este tipo como de situación junto con lo que le acabé de decir de esta persona de poder. Bueno, la taza vuelve y me sigue confirmando que ya esto ya estaba planeado. Aquí está saliendo que a ella la seguían. Aquí está saliendo una persona con mucho poder que la seguía a ella y la mandaba a seguir a muchas partes. Yo de hecho veo que no solamente fue esta persona que estuvo inmiscuida en su fallecimiento, sino otras personas. Como les dije anteriormente, hubo una mujer. Aquí yo estoy viendo que ella tenía más o menos este problema de que ella estaba pensando que qué hacía, si lo denunciaba o no, desde hace siete días o siete semanas antes de su fallecimiento porque ya era como muy pesado. O sea, todo lo que las amenazas y todo ese tipo de situación. Aquí sí estoy viendo una persona que la espiaba como con un binocular o con un telescopio o con algo. O sea, como algún artefacto que se utiliza para como espiar o sea, o mirar como desde lejos. Estoy viendo precisamente lo que le dije. Luz a lo que me asiste porque la taza me enseña lo mismo. Debajo del agua había una persona vestida de negro y ella es como que le agarraron primero un pie y luego le ataron todo lo que tiene que ver, o sea, su pierna o su pie. Que bueno, en este caso le estoy viendo y le estoy sintiendo el derecho. Otra cosita que les quiero decir que estoy viendo es que esta persona tenía mucha oscuridad encima. O sea, la persona que le hizo esto, que lo mandó a hacer y pertenecía a esta, vamos a poner, religión o movimiento espiritual de la élite que empieza con I, con I latina, que no voy a decir el nombre. Y otra cosita, o sea, que estoy viendo es que esta persona también estaba como rodeada de entidades oscuras que le daban poder y le dieron toda la fama y el dinero que tenía. Esta persona, este hombre, o sea, del cual le estoy hablando desde el principio de la historia. Aquí está saliendo también que ella tenía, o sea, muchas envidias, o sea, encima. Y era como que todo lo que ella había conseguido, las personas se lo envidiaban. Ella tenía muchos planes de canto, tenía muchos planes de grabar un disco, de sacar un segundo libro y de firmar para una película. Ya ella estaba a punto, o sea, de firmar como para un contrato al momento de su fallecimiento. Otra cosita que mis espíritus me dicen es que por el niño va a haber una batalla legal. Eso ustedes lo van a ver luego más adelante porque la familia de ella va a estar peleando con el papá para ver cómo se queda con el bebé. Y también está saliendo aquí que mucha gente va a hacer mucho dinero de el nombre de ella. Eso significa que van a hacer películas o van a hacer una serie para algún tipo de este tipo de aplicaciones que son ahora como muy famosas, que bueno, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes van a ver una película o una serie de ella, de la vida de ella. Otra cosita que ustedes también van a ver es algo como un libro o una entrevista de la madre que va a estar hablando como de su vida. Otra cosa que ustedes van a estar viendo es que precisamente esta persona, o sea, la van a encontrar, el autor intelectual de esto. Yo veo una persona apresada. La policía ahora realmente está diciendo que esto fue un accidente, pero nuevamente mis espíritus no me lo están mostrando así. Aquí está saliendo también que es muy posible que a ella le hagan como algo como en su honor. O ese lago le cambien su nombre o pongan algún tipo de calle o algo. Algo sea como por el estilo. También mis espíritus me están enseñando sobre una maldición que fue un pacto que se hizo sobre esta serie en la que ella trabajó, muy famosa Glee. Y es por eso que precisamente se han muerto varias personas. Y entonces se van a seguir lamentablemente falleciendo más personas en el futuro que tuvieron que ver relacionado con esta serie. Porque esto es algo espiritual, señores. La gente a veces no saben que se mete cuando hace este tipo como de situaciones para tener poder, fama y todo este tipo de cosas. Y aquí las personas que han creado como esta serie han lamentablemente ligado, se han ligado, o sea, con cosas bien oscuras del alta élite. Otra cosa que mis espíritus me están enseñando en la tacita es que ella quería, o sea, descansar. Ella estaba pensando incluso como en cambiar como de ciudad, en cambiar, no sé, como de una casa nueva o en irse de vacaciones con su bebé. Porque necesitaba descansar de todo lo que le estaba pasando. Se sentía completamente atrapada, pero al mismo tiempo estaba amenazada. Ni siquiera se atrevía a decirle a sus padres, porque sus padres evidentemente que le iban a decir que ella tenía que denunciar. Pero como ella estaba amenazada y también no quería como que su nombre se ensuciara con ese tipo de cosas, porque ella en el pasado había tenido situaciones legales. Y aparte de todo esto, esta persona la amenazaba diciéndole que nadie le iba a creer por su pasado. Aquí está saliendo que ella realmente fue muy traicionada en la vida. Las personas le tomaban a ella una envidia horrible, ¿ok? En el momento sea que la conocían. Y ella sufrió muchos abusos en su vida. En todo lo que tiene que ver discriminación por su apellido, aunque ella fue estadounidense. Pero sí hubieron personas muy crueles alrededor de ella que la hicieron sentir como muy mal y muy utilizada. Otra cosita que ellos me están diciendo y me están enseñando es que ella tenía todo lo que era la esperanza de volver a ser feliz. Ella pensaba en un mañana mejor. Ella quería ser como feliz en el amor, cosa que ella nunca había sido. Pero ella pensaba que la vida le iba a dar otra oportunidad. Y bueno, vamos a ver qué más, o sea, me están enseñando. Bueno, aquí está saliendo también una persona por encima de la gente que estuvo como involucrada directamente con esta situación de ella, de su fallecimiento. Muy oscuro, muy poderoso, que fumaba, algo que tiene que ver con una pipa o un tabaco. Realmente ustedes lo van a ver que van a estar encontrando a alguien o mínimo van a estar apresando a alguien para interrogar porque la policía sí, averiguando, va a estar descubriendo estas amenazas por las cuales ella estaba como hecha. O sea, ella estaba como amenazada por esta persona de poder. ¿Qué más, o sea, estoy viendo? Vamos a ver. Bueno, lo del niño va a ser como una batalla legal, el bebé, porque el papá es como que tenían custodia compartida, pero ella más, o sea, tenía como el niño. Pero honestamente era más ella, o sea, la que se dedicaba. Y bueno, aquí definitivamente se está saliendo la justicia, que se va a estar haciendo, se va a estar haciendo justicia. El niño lo van a estar peleando, como ya se lo dije, entre los padres y la familia de ella y el papá. Aquí lo estoy viendo en el medio y en una corte. Y también, o sea, todo lo que tiene que ver los bienes de ella, también eso lo pueden estar, o sea, peleando porque la familia lo que va a tener, lo que va a querer tener es la custodia del bebé, pero también, o sea, puede estar peleando para poner todo eso como a salvo para el futuro del bebé. Vamos a ver qué más me dicen mis espíritus. Aquí está saliendo también que las familiares pueden recibir amenazas porque ellos pueden estar contratando un investigador privado a parte de las autoridades. Y cuando estas personas se den cuenta de lo que están haciendo, la familia también puede recibir amenazas. Así que básicamente eso es todo lo que estoy viendo. De nuevo, les pido disculpas a las personas muy sensibles que le ha dolido esto. Bueno, a todos nos ha dolido. Esto es algo bien triste que le ha sucedido a ella, una persona trabajadora, una persona de bien, una persona que solamente trabajó desde niña. Y, o sea, nos ha tocado a todos, pero le pido disculpas a las personas que se han sentido quizás tocadas o ofendidas por este tipo de situación, por la lectura y por todo lo que a mí me han revelado en el día de hoy. Recuérdense que yo estoy haciendo esto con mucho respeto, que no estoy haciendo esto para faltarle el respeto a nadie, simplemente para todas las personas que me han pedido que haga esta lectura. Y bueno, yo espero que les haya quedado claro. Esto es todo lo que mis espíritus me han dicho. Así que les deseo lo mejor y que descansen en paz, Naya Rivera. Bye, bye.